La celebración que tuvimos esta semana luego de escuchar las voces de nuestro señor presidente Las voces Las voces ¿Por qué? ¿La voz? ¿Qué voces? No, 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 lo que pasa es que tú sabes que él es resultado de voces ¡Oh! Pero debajo de una patana Fíjate, fíjate que Pero todas sus voces no estaban de acuerdo Al final él termina satisfaciendo una necesidad para que se mantenga la marea baja Y por otro lado se puedan ir dando otras cosas Pero sí, es resultado de muchas voces aguereras Ok, una pregunta ¿A quién le pidieron? Te vi botando la mascarilla Sí, no la boté Diablo, yo compré ese día una temprano, una caja Pero te cuento, sí, a los hospitales Pero lo vas a tener que utilizar Pero te echo un cuento y quiero hacerle una pregunta a nuestra audiencia 809-531-9050 Porque hay muchas quejas de restaurantes, lugares todavía que están exigiendo la tarjeta de vacunación Y la mascarilla Te pregunto a ti, antes de comenzar con estas noticias Te pidieron en el día de ayer Tu tarjeta de vacunación O te obligaron a usar la mascarilla dentro de algún local A mí no En ninguna parte En ninguna parte A ti tampoco, Candyman Sin embargo, fui a un restaurante anoche Donde todos los que estaban laborando Sí estaban obligados a utilizar la mascarilla Lo cual me parece sumamente correcto En negocios de servicios, sobre todo de comida Me parece que en hospitales también Que es algo que vamos a hablar ahora incluso Pero que es lógico Que quien te esté brindando un servicio Como que ya incluso me parece hasta asqueroso Yo imaginarme a una persona sin mascarilla Con mi comida Es verdad Sinceramente Esa es la Totalmente Por favor Qué asco O sea, tiene la vida entera comiéndote las vainas Comiéndose el pollo Tenemos todo este tiempo comiéndome la saliva de la gente que habla encima de mi comida Y mírate el tamaño Éramos unos asquerosos Mírate el tamaño y la salud que tienes Me preocupa que deje de tener esa saliva Mira, pero a mí me parece muy bien Que aquellas personas que estén brindando un servicio O sea, que sea el empleado como tal Se mantengan con sus mascarillas Totalmente Vamos a tomar esta llamada, Candyman 809-531-9050 El borde Sí, buenas tardes ¿Cómo están? ¿Le exigieron su vacuna o su mascarilla? O sea, yo en los sitios que he entrado Yo he entrado con mi mascarilla puesta Pero no me han exigido nada Ok Y otra cosa Ustedes están hablando como de empanada y comida Con la gente con su mascarilla Ustedes no compran empanada en la calle Y lo mismo que hacen Paloma de exquisita Mi amor Que se la da de finish El dinero hacen con la empanada Con el mismo dinero que reciben Que reciben O sea, que cobran ellos Te hacen La empanada La masa Sí, no, pero tocan la masa Pero al menos la masa se fríe, hermano Pero piénsalo bien Especial Pero lo de la empanada Gracias por el comentario Siempre lo he pensado Sobre todo en el play Cuando yo Hablando ahora Aguanta Que tocan la masa Porque empanada La empanada La mano Te está comiendo saliva fuerte Y aquí Ya después de la mascarilla Ya yo solo pienso en eso Yo te voy a decir algo Yo crecí con la teoría De que el calor mata todo No, sí Que te lo fríen Y el frío también El calor mata todo Después de que te lo fríen Y voy más allá Cuando las cosas se caen Y tú la recoges rápido Lo que no maten gorda Entonces Qué lindo Tú eres partícipe De la ley de a tres segundos Exacto Entonces yo te voy a decir algo Sacrificar Las papilas gustativas Porque algo te parezca No, hermano Pero bueno, yo no sé Lo único que puedo comentarle Es que los médicos No están muy contentos Con esto Ni el ministro de salud Ni los colegas Y la sociedad de neumología Menos Exacto Pero incluso el mismo miércoles Acabando de salir Lo que acababa de decir El presidente Todos los médicos El colegio médico dominicano Se pronunció Y aquí tenemos la noticia De la sociedad de neumólogos También Donde ellos decían Que no estuvieron de acuerdo Con esta decisión De quitarlo abruptamente Todas las medidas Y la sociedad de neumólogos Pide a los médicos No atender a pacientes Que no tengan Sus mascarillas Así manifestaron Su preocupación Ante este levantamiento De las medidas restrictivas Y dijeron Entendemos que las restricciones Debieron de quitarse De manera escalonada Y gradual Lo cual me parece Completamente sensato Y es cierto Uno no porque lo piensa En el momento Simplemente porque Está cansado De usar mascarilla Ya estamos vacunados Y queremos salir de esto Pero realmente Los médicos Quienes son los que están Alante Al frente de esta pandemia Y de esta situación Saben lo importante Que es el uso Y la manera de cuidarnos Como sea Quiero hacer un comentario De que me di cuenta Quitaron el uso De mascarillas Pero yo A todos los lugares Que he ido He visto gente Con mascarilla Y yo misma He seguido utilizando Mi mascarilla A menos que me la tenga Que quitar Me parece muy bien Que tenga decisión propia Así yo lo creo Por lo menos Yo la utilizaré Donde veo un tumulto Que diga En aeropuertos Peligro Exacto En aeropuertos Sigue siendo obligatorio Pero que recuerden Que en aeropuertos Tienen que ser obligatorios Porque no todos los países Están teniendo Es un punto Que es señalar Que Alemania y España Están pues tomando Sus medidas Y las van a quitar Poco a poco A partir del 20 De sesión Y ahí va a un tema De que realmente Estamos en un gobierno En un gobierno reactivo Y es que ya se estaba armando Porque está subiendo La gasolina No, no Bueno, por varias razones No, no, no Yo aquí he pensado Yo aquí he pensado Bueno, en Twitter Todo el mundo analista Y según lo que la gente Está diciendo Y es verdad Porque es una estrategia Dentro de lo que cabe Claro Primero cambia Cambia el marco De la conversación Donde estábamos hablando De impuestos Servicios digitales Donde vemos que la gasolina Está subiendo Todas las semanas Pero a nivel Dios Demasiado Pero a nivel también De que ya se estaba armando Un, como un buen dominicano Un real bobo Un buen reperpero Porque la gente Que está anti La vacuna obligatoria Y anti Ese tema de De lo que son Las restricciones Tan estrictas Valga la redundancia Ellos estaban haciendo protestas Y llegaron a hacer una Hace unas semanas Y ellos estaban planeando una Para el 27 de febrero Que es la semana que viene Entonces el estado dominicano Y rendición de cuentas Donde toca rendición de cuentas De tiempo que no va a poder pararse Hablar 5 minutos Va a tener que hacer un discurso Y yo sé que hay un tema De trasfondo aquí Es como que está bien Todo el mundo Mira, te voy a dar Me quilla eso Me quilla eso Este populismo Señores, eso siempre ha sucedido Y te voy a decir algo Paloma Es un elemento Que los gobiernos Siempre han utilizado Es una muy buena estrategia De persuadir y distraer Pero también Pero está bien que escuchen Deja que hable peluche Claro Pero oye este punto Oye este punto Que bueno que tenemos Nacionales venezolanos Aquí en cabina Porque podemos hacer Una comparación muy interesante Completamente En un momento El gobierno de Chávez Utilizó esta estrategia De dar Para distraer Mientras estaban haciendo Cosas que podían alterar El pueblo Y generar notoriedad En cosas que no estaban bien Donde habían Resultados adversos A las condiciones Que iban a beneficiar El país Donde ya se estaban Haciendo cosas Que iban a generar Problemas más adelante Vamos a darle al pueblo Tanta casa Vamos a generar Una fuente de trabajo allí Ahora a partir de tal fecha Van a haber unos bonos Para que se yo quede gracia Y la gente empieza A montarse En esa nube Y a dejarse llevar De esa ola de beneficios Pero al final Todo esto es distracción Porque te voy a decir algo En algún momento Había que quitar la mascarilla En algún momento El uso de la carta De la vacuna Iba a terminar Pues quedando en la historia Porque mientras más vacuna Allá Dos meses Antes estaban exigiendo Pues la tercera dosis O sea Había un rebrote ¿Qué dos meses? Eso fue el otro día Claro Hace un mes Eso fue el otro día Incluso se estaba hablando De volver a cerrar Claro Y había rebrote también Entonces me parece Una medida como muy Acelerada Contraproducente Y muy abrupta Entonces ahí es que va El por qué Y sobre todo Que se nota Que es una medida Que fue tomada Una decisión De impulso De necesidad Tal vez O para cambiar conversación O para no generar cosas Porque señores Voy a hablar primero Ya ustedes han hablado bastante Nueva resolución Han hablado bastante Como un presidente De la república Porque no es un colmado Que se está aquí manejando Van a decirme ustedes De que esto fue Ay porque él se paró Y dijo Déjame ver este comentario De Twitter Déjame quitarlo No Obviamente que no Pero es los comentarios Que ustedes están haciendo No Aquí hay un señores ¿Cómo que no? Ustedes lo que están diciendo Hay un equipo Hay un equipo Hay un equipo de trabajo Que lo jale Le dice fulano Párate y habla Que la vaina está subiendo Y no van a hacer un Pero yo te voy a decir algo Yo te voy a decir algo Yo no creo Sinceramente Y no es porque yo tenga Alguna simpatía por Porque a mí nadie me paga Ni yo puedo votar en este país Pero si tengo Raciocinio Y también tres dedos de frente Yo no creo que es Háblame aquí Para que se calla ya Sinceramente Con lo que está hablando Totalmente Háblame aquí Para que se calla ya Primero ¿Por qué? Porque entiendo Que este gobierno Desde el primer momento Que entró al poder Ha querido hacer las cosas Como son Primero han querido Hacer las cosas como son Lo que pasa es que nosotros Te entendemos Porque en el precio De la gasolina Es un mercado mundial Arrancando por ahí Nosotros no somos petroleros Cuidado Somos un mercado mundial Cuidado Me voy a decir que no Cuidado Tenemos una llamada ahí Eso es lo único Que sí me parece ilógico Eso es lo único Que me parece ilógico Señores Bárbara Mi amor Bárbara No Espérate Tú sabes que es ilógico Tú sabes que es ilógico Que Venezuela Siendo productor de petróleo Tiene escasez de combustible Eso es ilógico Eso es ilógico Ahora Un país pequeño Como República Dominicana Con una población Tan pequeña Es incalculable Es algo inaudito Que tú tengas El precio por galón De combustible Más alto del mundo Peluche ¿En cuánto cerró el petróleo? ¿Cuánto cerró el barril del petróleo? Pero antes Antes de que subiera el barril del petróleo Nosotros siempre le hemos pagado más cara que todo el mundo Señores En Estados Unidos Pregúntense En Estados Unidos Se rige Así como se está riendo Se rigen en República Dominicana No es que tú puedes poner el precio que tú quieras Ni que Como tú lo quieras Y cuando tú lo quieras Que hay un impuesto caro Sí Que hay que revisarlo Sí Pero esto se mide Prácticamente por un negocio mundial Como cierre Como cierre El barril del petróleo Se afecta prácticamente A la venta ¿Tú sabes lo que significa? Es matemática básica Mi amor Si esto cuesta 100 pesos Y mañana La producción de mano de obra Sube Esto va a subir De 100 pesos A 200 pesos Es lógico Ahora ¿Por qué Nosotros tenemos que tener el precio Por encima del valor Para cuando vengan y pasen este tipo de aumentos ¿Tú crees que Los ministros de industria y comercio No saben que en algún momento Va a haber alza? Entonces Papá Si tú no mantienes Los precios En posiciones estimadas Cuando hayan alza Se van a disparar Mira ¿Pero qué va a ser? Aguanta Le voy a decir algo A ambos Que es lo que se está manejando Que es donde Donde pasan Como la gran mayoría de comentarios Que viene siendo Twitter El problema más grande Del tema del alza de precios No es solamente Necesariamente Que esté alto Sino lo mucho Que el gobierno actual Le tiró al anterior Diciendo De que ellos Eran unos abusadores Es que es incoherente Tengo que parar Me tengo que parar Porque ustedes parecen Dos muchachitos chiquitos Cuando tú salgas del Uber Te voy a caer la boca Porque ellos lo tengo comprado Tú vas a llorar igual que yo Ya yo lo tengo comprado Te lo voy a decir así de clarito En dónde se va a llorar Cuando ustedes saben muy bien De qué se trata la política Lamentablemente Cuando tú estás en oposición Señores Para tú agarrar un mando Tú vas a tener que tirar Pero la gente Tiene que ser coherente Déjame hablar un momento Paloma Déjame hablar un momento Porque ustedes creen Que la política es Sopla y hace botella Lamentablemente Y más acostumbrado A nuestro país Tercer mundista Donde todo el mundo Se calla con un pica pollo Tú tienes que decir Eso está malo Para que tú te montes en el poder Es lógico Así como está haciendo el PLV En ese momento Pero no podemos seguir ¿Cuántas veces nos sale Con esa política de pica pollo Bárbara? Sí, pero ajá Tenemos una política coherente Pero cuando tú me pongas Una educación Que no se quejen Por un 4% Que le estén metiendo Que le están metiendo Hasta un menos de 4% Hablamos Porque aquí no hay educación Pero entonces Si yo soy la persona educada Se quitó Mi amor Aquí es un país pobre Aquí la gente no va a entender Mi amor Pero si yo tengo la capacidad De entenderlo Yo soy la que tengo que exigir Que la gente sea coherente ¿Y tú crees que aquí se gobierna Con la clase media? Ustedes son como chiquitos Pero la clase media Son los que cambian Las gobiernos ¿Y tú crees que se va a montar Otra vez el PRM Con la clase media? Por favor, muchacha La clase media Pasa aquí Pasa aquí Eso es lo que no me gusta Que entonces ponen un comentario En Instagram Y hay que hacerle caso al pueblo El populismo no puede ser Porque ustedes tienen que tener Manos fuertes Pero lo que estamos diciendo Pero lo que estamos diciendo No, tú estás hablando Del que se paró Se tomó un café Y le dijo a la mujer Déjame quitar la macarilla Nos acabas de dar Al borde Toma esa llamada Candyman Oh my God Ya no voy a ir Me voy a ir Al borde Por favor, adelante También Eso es verdad Por culpa paloma Oye Gracias Al borde Dime 809-531-9050 Me hacen molestar Cuando parecieran Como dos muchachitos chiquitos Como que si no supieran Lo que se hace en la política Cuando tú empiezas a pagar A echar gasolina La politiquería Que existe aquí Al borde Bueno, denle agua fría Bárbara Un poquito de agua No, no, denle No, échesela por la cabeza Yo estoy aquí Echándole un chín de fresco Porque la cosa se puso caliente Por la cabeza Al borde Al borde Dime, mi amor Adelante La propuesta que hay en el 27 Es contra el 30% De la ESP Y si Y si Y si Y si Y si Le hicieras caso al pueblo Ya habías quitado macarrulla Hace tiempo Porque hace tiempo Que se lo están diciendo Que lo quites Mi amor No, es que una cosa por otra Lo que pasa es que son Demasiado fuego Al mismo tiempo Entonces él elige Cuál es el fuego Al que él sí puede Te digo la verdad Una falta de respeto Para el señor Luis Abina Y mira que a mí me dicen PRMista Y yo te estoy diciendo Una cosa clara Oye que clara va a seguir Mira, espérate Estamos al aire Por favor Que tengan una llamada Dejen hablar al público Al aire No me importa Al borde No me importa Al borde Ok Candyman Usted vivió Los 12 años De Joaquín Balaguer Ok Ponte el micrófono Candyman Una De Los puntos de vista Uno de los puntos de vista Que siempre tuvo El difunto expresidente Joaquín Balaguer Es que la corrupción Terminaba en la puerta De su despacho Porque a partir de aquí Famosa Yo tomo decisión Y trazo pautas Ahora Fuera de aquí Hay cosas que yo no puedo controlar Mala de él ¿Me entiende? Mala de él Y te digo la verdad Estoy viendo el mismo sistema Sí, mala de él No sé si tú te has dado cuenta Que estoy viendo el mismo sistema El presidente cuidando Una posición política De él como figura De él como figura Que lo mantiene totalmente independiente De las situaciones Que se manejen En los ministerios Y al momento de presentarse Escándalo como esto Salgo y doy la cara Limpio mi posición Pero no puedo tener El control de todo Y no se supone Que usted tenga El control de todo Se supone Que usted lleve Un acuerdo En común Con los diferentes Ministerios Y las diferentes Positores Lamentablemente Ni siquiera tú Puedes llevar el control De todas tus cosas Estoy de acuerdo O te cocine O te lave Porque es imposible Que un solo cerebro Lleve todo Ahora bien Estoy muy de acuerdo Con el tema De que la gasolina Es insostenible Yo estoy gastando 20 mil pesos Al mes Como si nada Yo particularmente Y es imposible Sostenerte Pero no es culpa Únicamente del gobierno Hay muchas situaciones Hay factores Y es lo que estoy diciendo Mi amor No solamente es el gobierno En Italia Está dos veces más cara Señores Ustedes creen Eso es un producto mundial Eso es un servicio mundial Depende como cierre El petróleo El barril del petróleo Es que prácticamente Se dice cuál es el precio Al borde Y para que tú Pones los gerentes Mi amor Y menos Cuando somos una isla Que tenemos que traer el petróleo Nosotros no producimos petróleo Al borde Y no es que yo esté de acuerdo Pero obviamente Es lo que pasa Dime mi amor Interesantísimo su debate Ahora bien Yo tengo una posición Y la he comentado últimamente Con muchos amigos míos Me da mucho dolor Y mucha pena Sobre todo Ver la sociedad En la que nos hemos convertido Porque Le echamos culpa A los gobiernos Pero que pasa Quienes gobernaron Con Danilo Medina Dominicano Quienes gobernaron Con Joaquín Balaguer Como mencionó Peluches Hace un momentito Dominicanos Quienes están gobernando Junto a Luis Abinader Dominicanos Nuestra sociedad Se ha corrompido Se ha podrido Y aquí nadie Nadie Trabaja realmente Por el beneficio De otros Eso es mentira Exacto Mientras los gobiernos Continúen siendo Mientras los gobiernos Continúen siendo Los mayores empleadores De esta economía No vamos a llegar A ninguna parte Gracias mi amor Están acertados Ese comentario De nuestra audiencia Yo te digo algo No hay vía De que un gobierno No sea el mayor empleador Si es la empresa Más grande Que existe En cada estado En cada país Pero viste el punto Que yo tocaba Es la educación Déjame hacer un comentario Es la educación Ella lo dijo todo Yo voté por Por el presidente Pero no lo vuelvo a echar Por él ¿A quién tú quieres votar? No porque yo no voy a votar Nueva vez Por Hipólito Mejía ¿Qué te pasa? A Hipólito Mejía Es que está detrás Todo su tren Comeramental Es que te digo la verdad Es Hipólito Mejía Mi problema Es Pero dilo a Nathalie No es Dilo a Nathalie Tráganle el micrófono a Nathalie Que le quiero escuchar Me encantó Me encantó El comentario Que acaba de hacer ella Porque es lo que yo estaba diciendo El problema 100% como dice ahora Es de educación Y queda de nosotros Exigir las cosas Como deben de ser Y el tema No es partidario No es que esté O el PRM O el PLD O en su momento El PRD Es la cultura política Y nosotros como sociedad Somos corruptores Al borde Tómame esa llamada Tenemos que cambiar eso Pero como sociedad Quiero escuchar a la audiencia Al borde Querida Sí tiene que ver Con el gobierno Porque hace 16 años Todo el mundo Tiene la lengua metida Donde no voy a decir Con el radio Y ahora todo el mundo Tiene ganas de decir Que las cosas están mal Pero cuando estaban Los 20 años Del partido Se quedaron callados El mundo era mutuo Y ellos hicieron Que le daban su bendita gana Ellos no pagaban bocina Se quedaron una respuesta Para que le quiten Los cuartos que se robaron En vez de meterlos presos Porque ahorita salen Y tienen todos sus millones Lo que yo siempre he dicho No 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 es por la bocina Es porque en ese entonces A uno que era clase media Yo veía las cosas que pasaban Y yo prefería Ay yo no me voy a meter en eso Porque no voy a lograr nada Pero luego del 2020 La gente decidió Ven acá De mí depende De que lo que yo hable Que yo exige Las cosas tienen que cambiar Pero Paloma Te voy a decir algo Y el pueblo se empoderó Y por eso ahora Mira El pueblo no se empoderó Lamentablemente Y te voy a desmontar Esa teoría ¿Sabes por qué? El pueblo ahora comentó No déjame hablar Déjame hablar La clase media Despertó para ir a votar Y algunas bases Se cansaron del PLD Y una promesa Pero yo te digo algo Aquí vuelve Vuelve Y se da el pacto Entre Danilo Medina Y Leonel Fernández Se monta nuevamente El PLD No me guste Pero el partido Que mueve El padrón electoral Es el PLD No es el PRM Para cerrar el tema Yo quiero escuchar a Natalia Tiene un informante En el PLD Que siempre está Defendiendo Defendiendo ese principio No, no Esto no es un asunto político Esto no es un asunto Que es de realidad O sea, de realidad Señores No podemos taparnos El sol con un dedo Y somos locos Mi problema Y lo amo Y lo adoro Y me parece Que quieren hacer las cosas bien Y tienen buenas intenciones De que el presidente Tiene buenas intenciones Tómame esa llamada Tómame esa llamada Al borde Estoy en política Vamos para atrás Para cambiar De información No quiero El principio No, porque si nos vamos En esta Vamos a durar La información era Lo que estábamos comentando De la mascarilla Ahí fue que nos quedamos ¿Verdad? Ok